Lo último en Telerregión Noticias. Corte Suprema impone detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Habitantes de Santa Fe de Antioquia opinan. El expresidente Álvaro Uribe debiera estar adelante en una cárcel y no estar pagando cárcel por cárcel porque es que Serguía sigue con las mismas cosas en su fichuría, digámoslo así. Para mí eso es una cosa inaudita porque fue un hombre que nos sacó adelante en este país que hizo mucho por este país. Con la detención domiciliaria la Corte Suprema de Justicia está tratando de proteger lo que resta del proceso. Lo último en Telerregión Noticias.